Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast Verdaderamente. Les pido muy encarecidamente que se suscriban al canal de Faya Media, activen sus notificaciones, le dan a la campanita, le den like a mi video y por supuesto me dejen sus comentarios para saber qué les parece el contenido del día de hoy. Si me ven, estoy vestida de color celeste y el que sabe, sabe. Vamos a hablar sobre el tema del aborto. Precisamente porque hace dos días salió un titular en algunos periódicos de que 32 abortos diarios se practican en la República Dominicana. A propósito de esto, quería traerles algunos datos para hacer como en el debate de ayer de Kamala versus Trump en los Estados Unidos, que se le hicieron constantes fact-checking a Trump durante el debate, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Siguiendo con el tema del titular del aborto en los periódicos del día del lunes, nosotros vemos cómo se quiere impulsar esa agenda de las tres causales para promover el aborto libre y promover que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos en caso de que quieran terminar con un embarazo en curso. Esto nos trae a nosotros un sinnúmero de informaciones que nos van a poner un poquito a pensar en si verdaderamente es necesaria esta inclusión de esta medida de las tres causales en nuestro ordenamiento jurídico para de verdad proteger los derechos de las mujeres que se encuentran en estado de gestación de una forma quizás involuntaria o no deseada, mejor dicho. Dice que en el 2019, año donde ha habido un mayor número de abortos, se practicaron 15,402 abortos y desde el 2019 al 2024 se han practicado 67,455 asesinatos de niños inocentes. En el 2024 el número de abortos va por 6,525. Estos son abortos practicados en centros médicos de todo el país sin necesidad de aprobación de una ley especial que legalice el aborto y tampoco sancionando a ningún profesional de la medicina por haber practicado estos abortos. Entonces, ¿eso no les deja como que algo en qué pensar profundamente? O sea, si estamos hablando de que desde el 2019 al 2024 se han practicado en nuestro país 67,455 abortos. Quiere decir que en nuestro país se practican abortos en centros médicos autorizados por el Ministerio de Salud Pública. No estamos hablando de abortos clandestinos, estamos hablando de abortos practicados bajo vigilancia médica, ya sea por causas naturales o por cualquier otra causa que se haya tenido que practicar este aborto. También vemos como los abortos se practican en nuestro país libremente en casos de que la madre se encuentre en peligro o el feto y la madre no sean compatibles. También en la región este hay un dato que dice que el primer semestre del 2024 se registraron 459 abortos. También hemos visto en las noticias como en la región este específicamente el número de partos ha aumentado significativamente debido a la presencia y al abarrotamiento de los centros médicos por parte de las parturientas haitianas. Y esto es un dato que debemos traer a colación debido a que corresponde con el mismo número de partos, no se corresponde con el mismo número de abortos. Entonces cada año más de 10.000 cada año más de 10.000 madres sufren abortos, ya sea por causas naturales, como dije, o por complicaciones de salud. Según los datos, esto es específicamente del repositorio de información y estadísticas de servicios de salud. O sea, estos datos no nos los estamos inventando, no nos estamos trayendo de fuentes externas a nuestra realidad en la República Dominicana, sino que son datos oficiales de las instituciones que se encargan de llevar las estadísticas en los temas de salud de nuestro país. En este sentido me gustaría también hacer una pequeña aclaración acerca de cuándo nosotros, entrándonos un poquito en lo que es la discusión de la aprobación del aborto, las tres causales, etcétera, de cuándo es considerada una vida, cuándo se considera que lo que está dentro del vientre de la madre es una vida humana. Y esto es desde el momento de la gestación, de la concepción, perdón. Desde este momento, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y este se implanta en el útero de la madre, desde este momento se considera que hay vida. Es decir, que desde este momento, la interrupción, como le llaman, o la terminación definitiva de un embarazo, de ese producto, de la unión de estas dos células que forman una llamada cigoto, desde ese momento nosotros tenemos una vida y que es una responsabilidad de todos los seres humanos, adultos, de la República Dominicana y de todo el mundo, proteger a ese producto que va a llegar a ser una persona humana cuando salga del vientre de su madre. El Código de Niños y Niñas y Adolescentes de nuestro país, en su artículo 1, establece textualmente que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección a la vida y a la salud mediante la implantación de políticas sociales públicas efectivas que permitan su nacimiento. O sea, nosotros como personas, como ciudadanos, debemos responsabilizarnos porque todo niño o criatura tiene derecho a nacer. Hay que respaldarle ese derecho que permita su nacimiento y desarrollo sano y armonioso en condiciones dignas para su existencia. O sea, ustedes están entendiendo que no es algo de discutir en términos simplemente científicos o ajenos a nuestra realidad. Nosotros lo tenemos contenido en nuestro ordenamiento jurídico. Los niños, niñas tienen derecho a nacer. Es un derecho que nosotros como personas debemos garantizar y por eso tenemos que responsabilizarnos tanto de la integridad de esos, por eso nosotros ofrecemos esas ayudas sociales a las parturientas haitianas porque es un derecho que nos asiste permitir que esos productos lleguen a este mundo. Lamentablemente en las condiciones nos está afectando el tema específico de los haitianos, pero es un derecho que les asiste a esas criaturas de los haitianos. Es un derecho que nos está afectando el tema de los haitianos, pero es un derecho que nos asiste a la integridad del nacimiento del no nacido. Es una, por ende, es una falacia predicada por los lobbies abortistas el que nosotros tengamos que aprobar las tres causales dentro del Código Penal debido a que se están dejando morir madres por no practicarles abortos en caso de que tengan complicaciones de salud, en caso de que su vida se vea en peligro. Debido a estos datos que nosotros estamos viendo que están saliendo en los periódicos periódicos de nuestro país, periódicos de circulación nacional, con datos verídicos y oficiales de los testamentos del Estado, vemos que nosotros no tenemos un problema por practicar aborto clandestino. Todos los abortos, 65 mil abortos, practicados de manera segura, confiable, en centros médicos del país. Pasando al otro tema del debate que se llevó a cabo ayer en Estados Unidos acerca de los dos candidatos a la presidencia por el partido republicano Donald Trump y por el partido demócrata Kamala Harris, yo estoy y aprovecho este espacio para hablarles sobre lo indignada que estoy, sobre lo asqueada que estoy y también me pasa cuando leo los titulares de mi país, de los periódicos, porque veo tanta parcialidad en los medios de comunicación como si todo se tratara de una campaña a favor o en contra de algo. La población tiene derecho a recibir una información veraz, a recibir una información sobre la cual pueda tomar sus propias conclusiones y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Los medios de comunicación no pueden viciar las informaciones ni los hechos para su beneficio o para el beneficio del grupo económico o social que los esté financiando, pero eso es lo que estamos viviendo lamentablemente. Y producto de eso, como siempre lo he dicho, en los Estados Unidos el partido demócrata se ha adueñado de todos los medios de comunicación, quedando solamente una cadena de noticias. Casi todos los periódicos también están parcializados hacia la línea demócrata y vimos cómo en el debate de ayer prácticamente eran tres personas, porque habían dos moderadores y Kamala Harris en contra de Trump, y toda la cadena de ABC que fue la organizadora del debate. Entonces, estoy muy como disgustada porque se vio tangiblemente ante los ojos de todo el mundo como el moderador este, David Muir, que pertenecía y representaba la cadena ABC, le hacía constantemente, como le dicen en inglés, fact-checking a Donald Trump y en ninguna ocasión se lo hizo de la misma forma a Kamala Harris acerca de todos sus comentarios y todos sus argumentos. Entonces, se vio como el ataque era en contra de Donald Trump todo, todo el debate. En ningún momento le hizo lo mismo a Kamala Harris, notándose su preferencia, notándose que el debate tuvo un fin único, que fue beneficiar a la imagen, elevar la imagen de la vicepresidenta Kamala Harris de cara a las elecciones que se van a celebrar el 5 de noviembre y obviamente perjudicar a la figura de Donald Trump, dejándolo como una persona que no tiene capacidades de llevar un debate serio. Incluso en uno de sus comentarios ofreció un comentario el mismo moderador, que se supone que él no está ahí para eso, acerca de que si lo que había dicho Donald Trump había sido un comentario sarcástico, ponía constantemente caras de asombro, de disgusto, como de qué es lo que está hablando esta persona. O sea, fue una total vergüenza para mí ese debate que se llevó a cabo el día de ayer. Se notó muy parcializado y Trump realmente hizo lo mejor que pudo en ese escenario. Cuando están constantemente atacándote, tú tienes que también atacar para atrás. Se veía como había una interrupción constante por parte de Trump a los moderadores cuando intentaban cederle la palabra a Kamala Harris y obviamente es algo muy normal, porque si no te dejan hablar, que es algo que no es primera vez que le pasa a un candidato republicano en los Estados Unidos en medio de la campaña, obviamente no los dejan hablar, no los dejan completar sus argumentos y las mentiras del candidato opositor, o sea, no se pueden quedar en el aire sin respuesta. Se le debe dar la oportunidad de contrarreplicar. Y eso fue lo que exigió Donald Trump ayer en el debate todo el tiempo. Y Kamala, por el otro lado, eludía las preguntas que le hacían, respondía con otras cosas, cuando específicamente le hicieron la pregunta acerca de que si los americanos estaban mejor que hace cuatro años cuando Biden empezó su gestión, ella simplemente no pudo contestar, porque ¿qué va a contestar? Si ese país se está descalabrando, si ese país se le está consumiendo las drogas, la delincuencia, los inmigrantes ilegales, hacinados, la hipoteca de las casas consumiéndose a los ciudadanos que no pueden, no tienen para pagar. El movimiento de población que se ha efectuado en los Estados Unidos después de la pandemia, eso nunca se había visto en la historia. La inflación que está viviendo los Estados Unidos en este momento, nunca se había visto en la historia. Entonces, obviamente ya no puede responder a eso. Las políticas económicas del Partido Demócrata no son satisfactorias, no son beneficiosas para el pueblo. Ella respondió que ella había crecido en el seno de una familia de clase media y que ella se iba a proponer, impulsar a esas familias y a la clase trabajadora, clase trabajadora, que sabemos que es un discurso socialista, a mejorar y a que los sueños y los anhelos de todos los americanos unidos se cumplan. Entonces, nada, Donald Trump hizo lo mejor que pudo en ese debate, dejó mucho que desear, espero que no se vuelva a presentar en un debate con esa señora y menos si lo organizan una de las cadenas o uno de los medios de comunicación que están comprados por el Partido Demócrata. A propósito vi que Fox, que sí es un medio más de la línea de los republicanos, va a ofrecer o va a proponer que se lleve a cabo un segundo debate organizado por ellos. Espero que nada más así Donald Trump acceda a tener un segundo debate antes de las elecciones. Y por último, termino con esta frase de Montesquieu que me gustó muchísimo, incluso la puse en un post ayer en X y en Instagram, que dice que una injusticia cometida contra un individuo en una sociedad es una injusticia cometida contra todos. O sea, es una pincelada de lo que se puede venir para el futuro de una sociedad. Esta acción que se llevó a cabo ayer en ese debate presidencial. Señores, con este comentario termino el día de hoy. Espero que les haya gustado y que me dejen abajo sus comentarios para seguir nutriéndonos y seguir compartiéndoles temas de relevancia. Soy Bianmari Santana y esto fue Verdaderamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!